bienvenido a la clase no sé qué clase pero estamos a 9 de junio y en esta clase lo que vamos a hacer va a ser revisar el ensayo ya estuvieron revisándolo con el Juan me dijo que llegaron hasta la pregunta 10 algo así y quería partir más que nada preguntándoles cómo sintieron el ensayo qué tal les fue estaba muy difícil tienen dudas ¿así se puede mirar los resultados? no se lo han dado ah ya no sé, pregunto no sé yo no manejo cosas administrativas en realidad voy a decir que se los pasa supongo, no sé, algo así pero hoy día vamos, porque cómo fue la metodología que siguió bueno iban cogiendo las preguntas y le iban diciendo la alternativa o algo así o iban preguntando a ustedes cómo lo iban haciendo no fue bien, creo sí, pero cómo ¿cómo lo iban haciendo con Juan? ¿él iban dando la respuesta? ah, sí, perdón que me distraje sí, sí, no te lo digo que estaba pasando otra cosa sí, sí hicimos hicimos en orden los problemas ah, ya lo fueron haciendo uno por uno y me contaron que llegaron hasta el 10 ¿cierto? sí yo voy a seguir voy a seguir con esa con esa metodología la idea es que sea como participativo ¿ya? ustedes me vayan vayamos viendo y vayamos comentándolo en realidad y vayamos viendo qué respondieron ustedes o qué veces han respondido o si la leen de nuevo quizás retienen otra otra mirada no sé quizás más relajado porque no sé cómo habrán vivido el tema de la de la presión de la prueba pero eso ya vamos a ir haciendo eso entonces voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo la esto no esto no esto sí ya no sé si tienen alguna duda de las preguntas que vieron con el con el Juan creo que está a las 10 vieron quizás les puedo les puedo aquí ayudar un poquito ¿no? ¿cómo? ya, perfecto hola Michi ya, perfecto entonces démosle con las las siguientes entonces ¿cómo prefieren ustedes? ¿prefieren leerlo como en silencio? ¿prefieren que yo lo lea y les doy un tiempo también para leerlo en silencio y lo vamos discutiendo al tiro ¿cómo prefieren? ¿leerlo y discutirlo al tiro? ya lo voy leyendo entonces y lo vamos discutiendo entonces bueno destacar también que nosotros hemos visto cerca de la mitad la materia de la de la prueba y y claro o sea quizás los resultados o quizás habían preguntas que no sabían responder es pucha es lógico porque no hemos visto todo entonces la idea es que nosotros analicemos y veamos las preguntas que que corresponden a lo que hemos visto ya porque ustedes tienen bueno vamos por orden en realidad ¿sí? igual si es que alcanza el tiempo voy a darles vamos a responder preguntas que no hemos visto pero bueno quizás podemos introducir los conocimientos de otra forma ¿sí? y después cuando lleguemos a la clase de verdad y ahí ya sepan un poquito cómo funciona esto pero si es que alcanzamos ya porque esta va a ser la última clase que vamos a hacer la revisión después la otra clase vuelven a hacer contenido nuevamente ya contenido con preguntas o ahí vamos volviendo ¿sí? ya entonces la la pregunta 11 dice un cuerpo de 4 kilogramos está cayendo libremente ya está cayendo libremente tiene una masa de 4 kilogramos cuando está a 5 metros de altura se le aplica una fuerza vertical hacia arriba de magnitud 40 40 newton ¿sí? entonces tenemos lo siguiente tenemos un cuerpo ¿cierto? que está cayendo esta es su dirección bueno es de 4 kilos siempre recomiendo que bueno a mí me resulta mucho más fácil dibujarlo y ahí cuando ya lo tengo dibujado ya sé cómo funciona en estos momentos entonces este tiene 4 kilogramos de masa ¿cierto? y está cayendo y cuando está a una altura de 5 metros desde el piso ya se le aplica una fuerza hacia arriba de 40 newton ¿ya? entonces está a 5 metros desde el piso ¿cierto? y se le aplica una fuerza hacia arriba voy a borrar los lechados porque si no quise no sea confusión de 40 newton ¿ya? dice ¿qué ocurre desde el momento en que se aplica una fuerza sobre este cuerpo? entonces eso les pregunto a usted en realidad ¿qué piensan? ¿o cómo lo analizaron ustedes en su momento? la E dice la E dice sube con aceleración un poco mayor que la aceleración de gravedad esa es una pregunta ¿quién piensa otra cosa? somos poquita idea así que tenemos como la libertad de que todos pueden comentar si no saben también es válido decir claro que están calculando están supone que si tiene 4 kilos y la gravedad y la aceleración ¿cuál era la aceleración de la gravedad y la aceleración de la gravedad? es que hay dos cosas que claro como decía la la miche puede ser la E o puede ser la B porque la la gravedad sí bueno depende de cómo conseguiremos la gravedad ¿ya? si considero la gravedad como 10 10 metros por segundo y cuadrado y pasa la B y si considero la gravedad como de 9.8 metros por segundo pienso que correría la E sí se está avanzando porque al final lo que tenemos es que claro este cuerpo está cayendo y cae ¿por qué? porque el efecto la fuerza peso ¿cierto? tiene una fuerza peso FP abajo y esta fuerza peso ¿cómo se calcula? FP igual a la masa ¿cierto? 4 por 9.8 o 4 por 10 dependiendo de cómo consideremos la gravedad ¿ya? que al final esto es 40 y esto debe ser como 38 o no sé por ahí diría que la E ok aproximadamente 38 el tema es que aquí no especifica en cuanto a la gravedad ese es como el problema entonces sería la que es más correcta ¿no? la más precisa o sea lo que lo que definieron como correcta era la B ¿ya? que sigue bajando con velocidad constante ¿sí? pero al final debe ser porque consideraba la gravedad como 10 ¿ya? porque claro si esto cae a 40 N y aplica una fuerza de 40 N hacia arriba al final como que esto cae pero va con velocidad constante porque viene con velocidad viene con una velocidad al final ¿cierto? viene con un estado inercial al final entonces para sacarlo para sacarlo el estado inercial o sea por ejemplo para detenerlo tendríamos que quizá aplicar una fuerza mayor porque viene claro con una viene con una aceleración ya no sé si me explico pero también puede haber sido ley ya porque porque al final como que la fuerza de peso es 38 y claro tenemos 40 N lo aceleramos le aplicamos una fuerza hacia arriba ¿cierto? que es mayor o sea al final la resultante quedaría hacia arriba de 2 N y y claro aceleraría hacia arriba sube con una aceleración un poco mayor que la aceleración de gravedad ya quizá aquí este tema de la de la de la aceleración de gravedad puede jugar un un factor fundamental porque dice claro dice sube con aceleración un poco mayor a la aceleración de gravedad ya o sea al final nosotros tenemos una resultante de 2 N ¿cierto? pero eso si lo descomponemos como una una fuerza no sé en masa por aceleración ¿cierto? y la aceleración que se aplica aquí quizá no es tan cercana o a los 9.8 o a los 10 ¿sí? porque la masa se mantiene aquí entonces al final la aceleración sería muy muy pequeña por ende al final la ve ahí sí ¿se entiende? claro por eso sería la ve sí verdad antes me equivoqué al decir que era me refería a la ve ahora me doy cuenta ya perfecto no sé si me me entienden todos chiquillos si si no lo entienden me dicen ya perfecto no escuché dos sí por ahí hola Oscar entonces esa sería la ve yo preparé pensando que Juan había visto hasta la quince preparé la última entonces esta la estoy como analizando ahora pero es la ve así que por eso tenía tenía duda ya la dosis dice lo siguiente la aceleración de gravedad en un planeta X es un cuarto de la aceleración de gravedad en la Tierra ¿cierto? levantar una caja con rapidez estoy leyendo muy rápido la aceleración de gravedad en el planeta X es un cuarto de la aceleración de gravedad en la Tierra ¿ya? o sea si la gravedad de la Tierra es A por ejemplo la gravedad en el planeta X ¿es cuánto? es un cuarto de la aceleración de la Tierra entonces sería un cuarto de A ¿sí? sí ya entonces al levantar una caja con rapidez constante del planeta X hasta una altura H en un tiempo T se necesita la misma potencia que la Tierra si se levanta la misma caja hasta una altura H en un tiempo en un tiempo ah ya me piden calcular el final del tiempo sí ¿cómo lo harían? Contar levantar toda la caja en el planeta X bueno pues si el T el tiempo que se maneja es en la Tierra no es en el planeta X ¿no? sí entonces sería eso por cuatro ¿no? a la vez ¿ya? porque en el planeta X o sea tú decir que la de cuarto de gravedad tenemos el día menos ¿no? ahí pero en el planeta Tierra como hay más debería de un sí o no espera no no estoy considerando de que la altura ahora es más allá ¿alguien piensa otra cosa? entonces sería la E la E ¿ya? bueno igual esta pregunta nosotros no vimos potencia como tal si no me equivoco vimos potencia no, no, no no vimos potencia entonces no sé si si continuar porque al final como que no entraría o al menos no lo hemos visto porque potencia potencia ¿qué es? es la unidad de potencia son watts ¿cierto? y como los watts ¿qué son? la potencia es watts entonces son joules segundo y joules es trabajo pero ustedes no han visto trabajo porque no o sea lo vieron en el colegio probablemente pero no ha entrado como para la PCU entonces los joules ¿qué son? son newton metro por segundo y ahí aparece los newton la fuerza entonces ¿los newton qué son? son kilogramos partido en masa así y eso por M partido en segundo bueno no quiero enredarlo en realidad entonces yo creo que esto mejor pasémosla porque no hemos visto temas de trabajo de potencia y al final como que no en este caso no entra para la PCU es importante notar que algunas preguntas se consideraron para se tomaron ¿cierto? y estaban hechas como para la otra prueba la P de P de T si no me equivoco ¿ya? y ahora como reducieron los contenidos al final hay muchas preguntas que sí que hay muchas preguntas que están aquí pero al final como que no no entran ¿sí? o sea son como de conocimiento de colegio pero claro en este caso si es que la quieren analizar después era la alternativa D de lo que decía Vicente al final al principio ¿ya? no quiero confundirlo en realidad como no hemos visto la materia ¿sí? ¿cuál es la siguiente? es la D es la D si la quieren analizar con más tiempo es la D ya quizás creo que no no entra creo que no entra no lo vamos a ver no vamos a ver trabajo ni potencia ni esas cosas entonces pasémosla pasémosla por este momento vamos a ver la 12 ya vamos a ver la 12 ¿qué tal? dice María, José y Pablo opinan acerca de cómo saber si al dejar caer un objeto desde el reposo tuvo que atravesar una capa de aire o cayó en el vacío sus opiniones fueron las siguientes ¿ya? o sea al final estas tres personas María, José, Pablo quieren saber si al dejar caer un objeto desde el reposo si tuvo que atravesar una capa de aire o cayó simplemente en el vacío ¿ya? entonces lo que opinaron ellos fueron María opinó lo siguiente esta típica pregunta de PSU en este caso como que te aparecen tres personas que opinan cosas y tenés que responder en base a eso María dice se debe medir su energía potencial al inicio comparándola con su energía cinética al final ¿ustedes saben la diferencia entre energía potencial y energía cinética? ¿no? o el tema de energía porque tampoco lo vimos entonces no no sé si decirle la por ejemplo a ver la energía cinética se describe como como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado ya la masa del objeto por la velocidad que va al objeto entonces por ejemplo si un auto ya se dirige con una cierta velocidad ¿cierto? un auto y tiene una cierta masa este auto claro al ir a cierta velocidad va con cierta energía ¿sí? y esa se llama la energía cinética cuando vamos como en el mismo plano por así decirlo ¿ya? hay otra que se llama energía potencial no sé si la ubican la energía potencial es se escribe como m g por h ¿ya? siendo m la masa del objeto g la gravedad y h la altura la altura donde se encuentra el objeto ¿ya? entonces por ejemplo si este mismo auto empieza a voy a correr esto para arriba no lo puedo correr si lo puedo correr entonces si este auto por ejemplo empieza a a subir una colina ¿cierto? a una altura h toda esa energía cinética que viene viene el auto se va a transformar en energía potencial cuando esté aquí ¿ya? cuando está acá arriba al final va a tener energía potencial ¿ya? ¿por qué? porque cuando hablamos de energía la energía se debería mantener al final ¿ya? de hecho hay una energía que se llama energía mecánica ¿ya? y la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial ¿ya? entonces al final la energía mecánica se conserva claro aquí no consideramos el otro tipo de energía porque hay energía eléctrica térmica y otras formas de energía química etcétera etcétera pero aquí una simplificación es considerar energía cinética y energía potencial ¿ya? entonces eso así se eso eso es lo básico de energía no sé si si me explique ¿ya? al igual que por ejemplo nosotros si lanzamos tenemos una pelotita ya que la lanzamos como en un tobogán esa pelotita tiene energía cinética energía potencial cuando está arriba y eso se transforma energía cinética mientras va bajando ¿ya? y mientras va bajando va reduciendo la energía potencial y aumentando la cinética y va ganando más velocidad al final entonces cuando llega al plano va full energía cinética ¿sí? y claro sin considerar el efecto de que por ejemplo hay viento en contra que generarían ciertas pérdidas de energía ¿sí? entonces al final esa pérdida de energía harían que la pelota frenar o el efecto de la fricción con el piso esos son otros tipos de pérdida energética ¿sí? pero en muchos casos de las ideales en la física teórico en realidad como física 1 en colegio se evalúa sin fricción una superficie muy lisa sin fricción o y sin sin efecto del del viento entonces al final como que la pelotita caería y seguiría hasta el infinito avanzando porque tiene energía cinética y no la pierde sino que va va simplemente o sea al final no es que se pierda sino que se transforma en calor o en otras cosas por la fricción etcétera etcétera pero eso eso es como energía básica nosotros no lo vimos ya probablemente lo veamos como la otra clase así que saltemos esta pregunta ya perdón chiquillos pero no no quiero confundirlo esta pregunta si la quieren analizar de nuevo era la era la ya ya está solo María de hecho aquí habla sobre el momento lineal y eso no lo hemos visto y no entra tampoco ¿ya? déjenme ver esta pregunta si entra ya esto es temperatura esto lo vamos a ver en la próxima clase eso no entra o sea bueno esto es temperatura esta yo creo que es más matemática que física bueno es física y matemática entonces la voy a leer dice un científico crea su propia escala termométrica y se llama escala nueva grado nueva así se escribe como grado nueva esas son las unidades el siguiente gráfico muestra la relación que existe sobre esta escala y la escala celsius ¿ya? ustedes saben leer gráficos ¿cierto? esto es una relación lineal donde es una función es una función lineal ¿sí? que representa al final la correlación que existe entre o la relación al final que existe entre esta temperatura en grados celsius y la temperatura en grados nueva grados n ¿sí? entonces por ejemplo cuando la temperatura en grados celsius esté en 100 al final ¿qué va a significar? si nosotros seguimos como el gráfico va a significar que en el mismo punto la temperatura que corresponde a 100 grados celsius es 100 grados n ¿ya? para que parezca escala es una función ¿sí? así se bueno así se puede leer una forma de leer lo gráfico ¿ya? entonces dice se muestra un gráfico de temperatura en grados de escala nueva eje y versus temperatura en grados celsius eje x ¿ya? en el gráfico hay una recta que va desde el punto en coordenadas del 0 al menos 10 o sea hasta aquí este es el inicio hasta acá y este sería el final ¿cierto? y te dan las coordenadas al final esa es la coordenada y esta es la otra coordenada cuando la escala en celsius marca 50 grados ¿cuál es la temperatura en la escala nueva? o sea cuando la temperatura está como por aquí en 50 ¿cuánto va a ser la la temperatura acá? acá oh un signo de interrogación era eso ¿cuánto va a ser la temperatura acá? acá esta sí es más matemática la pregunta más que física ¿cómo lo harían ustedes? ¿se entendió cierto? la pregunta sí pero no sabría cómo resultar en realidad porque a la segunda intenté y como que no me resultó ¿cómo lo hiciste? o sea intenté como lo primero lo primero que se me ocurrió fue como dividir pero después dije ah no y me salté y dije ya no ya perfecto no te preocupes está bien no hay problema ¿alguien más? ¿sabes? o la intentó hacer o la tiene quizá quizá la tiene correcta si no yo lo explico ¿ya? en este caso bueno tenemos un gráfico que es una recta literal una recta es una recta así ¿ya? puede ser un gráfico genérico en realidad y aquí ah sí ya así entonces este gráfico genérico que es una una función lineal se escribe algo así y va a ser igual a mx más c ¿ya? te lo vieron en matemática probablemente así se escribe una función lineal ¿ya? ¿qué es m? m va a ser la pendiente la pendiente está recta ¿sí? la pendiente está ¿sí? y c va a ser el el corte con el eje y ¿ya? entonces por ejemplo si si la el esta función corta en el en el menos 10 entonces el c ¿cuánto es? menos 10 ¿sí? el x es el valor que está en el eje x y el m sería la pendiente ¿ya? ¿sabes eso cierto? para repetir las funciones lineales se describen de esta forma ¿ya? siempre son así tienen la forma tal que y es igual a m por x más c ¿ya? y que va a ser el valor que tenemos en el eje y ya está el eje y y está el eje x entonces x va a ser el valor que está en el o sea el valor que que está en el eje y me refiero a un punto que nosotros tengamos acá ¿ya? y que representa un valor en la línea ¿ya? si no se preocupe Miguel por ejemplo el valor el valor de y en este punto ¿cuánto es? es 40 ¿ya? y el valor en x en ese mismo punto es 100 ¿sí? eso eso se refiere con y y x y m va a ser la pendiente de la recta de la función lineal y c ¿qué va a ser? el corte con el eje y ¿ya? y yo creo que lo pueden ver mejor en la función que está dibujada ahí arriba el c en ese caso ¿cuánto sería? ¿cuánto sería? Vicente ¿tú qué preguntaste? ¿en el en el que muestra el gráfico? ¿sí? el menos 10 ¿no? menos 10 ¿ya? entonces siempre va a tener esa forma ahora bien ¿cómo nosotros calculamos el m? ¿alguien sabe calcular la pendiente de una una recta? de una función ¿se hacía siendo en Pitágoras? no sé ¿sí? ¿sí? yo lo hago así mira yo lo hago así y igual a un x déjame acordarme espérate y igual perdón esto es ignórenlo de y de x ya ya sí y va a ser igual ignóren eso arriba ya eso no importa estaba acordándome arriba iría perdón la pendiente m va a ser igual a que va a ser la mejor voy a anotarlo así anotarlo genéricamente va a ser y2 menos y1 partido por x2 menos x1 sí ¿se acuerdan de esa cuestión ¿cierto? sí ya necesito sacar la pendiente entonces por ejemplo el i2 ¿a qué me refiero? puede ser el si nosotros tenemos como en este caso tenemos dos coordenadas tenemos esta coordenada acá y esta coordenada acá entonces ¿qué serían nuestros i? nuestro i sería en el segundo término del paréntesis ¿ya? sería el menos 10 y el 40 entonces sería 40 menos menos 10 ¿cierto? partido por x2 que sería 100 menos 0 y eso va a ser igual a m ¿ya? ¿se entendió hasta ahí ¿cierto? quizá voy muy rápido al final simplemente estoy reemplazando valores en esta ecuación que está acá de acuerdo a las coordenadas que nos entregan ¿sí? estos dos si no se entiende dígame intento explicarlo de Rafa yo no entendí ya esta es la ecuación genérica de la pendiente ¿ya? es una ecuación es una ecuación entonces nosotros tenemos que si queremos encontrar la pendiente que sería el valor de m de esta función que sería la pendiente de la curva es como la pendiente que al final por ejemplo tiene una calle la calle tiene una pendiente cuando se habla de que que esta calle es muy empinada ya es porque tiene una pendiente es una recta que tiene una pendiente ya y la pendiente mayor o menor ¿sí? entonces ya nosotros aquí tenemos lo mismo tenemos una recta tenemos un camino ¿ya? entonces nosotros queremos calcular la pendiente del camino ¿sí? que al final es esta función y se ocupa esta fórmula acá ¿ya? la cosa es que hay que reemplazar valores ¿y qué valores reemplazo yo? i2 ¿qué es i2? i2 va a ser el término al final más grande ¿ya? en i 40 i1 es el término más pequeño que nosotros tengamos en este caso es menos 10 ¿ya? no necesariamente tiene que ser el más pequeño y el más grande sino que el i2 es más grande que el i1 ¿sí? y creo que también se puede hacer al revés ¿ya? pero consideremos esa convención ya que tomamos el número de arriba primero y después el de abajo ¿ya? entonces claro tendríamos que meter en i2 40 el número de arriba y en el i1 tendríamos que meter el menos 10 a la ecuación ¿sí? que serán los valores en el eje i que tenemos al final ya porque necesitamos al final dos coordenadas dos sí dos coordenadas y ya con dos coordenadas lo podemos hacer dos coordenadas me refiero a dos de estos valores que están acá o lo pueden ver en el gráfico que tenemos por ejemplo la coordenada de este punto es 100 como 40 ¿cierto? ¿por qué? ¿por qué 100 como 40? porque está en el en x igual 100 y y igual 40 ¿sí? entonces es reemplazar esos dos y claro en x lo mismo es reemplazar el x2 que sería en este caso 100 y el x1 que sería 0 ya porque la otra coordenada es 0, menos 10 ¿sí? ¿sí? si no por todo algo más fácil sí, sí ya bueno confío entonces ya que encontramos el m ¿cierto? y encontramos el c ya podemos encontrar la o podemos ocupar la ecuación ¿ya? y por ejemplo si nosotros calculamos esta déjenme ojalá la calculadora voy a hacerlo más rápido en realidad esta es una de las formas que se puede hacer ya es la que se me ocurrió ahora mismo entonces si yo calculo la pendiente y haría menos 10 partido en 100 es de un medio ¿ya? entonces la pendiente es de un medio es de m igual a un medio ¿cuánto es un medio? 0,5 ¿sí? entonces al final si nosotros reescribimos esta ecuación que está acá esta ecuación que vemos acá al reescribirla voy a poner esto por acá abajo va a quedar y es igual a m ¿qué cuánto es? 0,5 ¿cierto? por x menos 10 y esa es la ecuación la ecuación que gobierna este gráfico ¿sí? entonces ahora yo puedo calcular para cualquier punto y x puedo encontrar cualquier coordenada y x ¿ya? entonces por ejemplo si yo tengo el valor de 50 grados celsius que sería mi x porque en el x están los grados celsius yo puedo encontrar el valor de y porque es una ecuación ¿ya? entonces ¿qué haría? y va a ser igual a 0,5 por x que es 50 menos 10 ¿y cuánto de eso? 0,5 por 50 es la mitad de 50 eso es 25 menos 10 y es igual a 15 15 grados nuevos ¿ya? y sería la alternativa A ¿le quedó claro todo? sí o sea que básicamente es como igual como que tener clara la fórmula ¿no? sí es una ecuación básica como de matemática no sé si bueno creo que le entran funciona ahora en matemática entonces la ecuación de la recta o la ecuación lineal es la ecuación más básica la función más básica que te va a pillar la vida entonces esta es de memoria ¿ya? no es difícil de claro pueden practicar ustedes en su casa el tema de ¿cómo se llama esto? para otra recta encontrar claro la ecuación de la recta que sería esta la ecuación de la recta entonces por ejemplo si nosotros quisiésemos encontrar la la escala nueva ¿cierto? para 40 grados Celsius entonces yo reemplazo 40 en X 40 grados Celsius y al final me da Y Y que es la escala nueva entonces puedo reemplazar para cualquier valor de la escala Celsius o al final del eje X y me va a dar el valor de Y ¿sí? sí ya perfecto ya entonces eso eso sería chiquillo esto es la parte de común ya porque estas fueron las primeras 15 preguntas después hay una hay otras más que yo revisé pero son de tierra y eso lo vamos a ver al final ¿ya? ¿alguien se le ocurre otra forma de hacer este ejercicio? esto es matemática ¿sí? borrando la pizarra no no se me ocurre no se me ocurre alguna fórmula en el momento no, claro quizá no no necesité una fórmula bueno a mí se me ocurre la única la única forma de resolver esto era así pero creo que debe haber puede haber otra no la verdad es que no no se me ocurre de otra forma pero debe haber otra quizá con derivada pero eso te lo pasa en el lago no, bueno con derivada lo mismo al final como que lo que importa es la ya pero no no lo puedo confundir con eso entonces la 16 la 17 si quieren les doy la alternativa pero son cosas que vimos cuando o sea los vamos a ver después la 16 es la E la 17 es la C la 18 es la E ¿ya? eso esa es la parte física ya ¿ya? estas son cosas de la tierra que las vamos a ver al final si no me equivoco entonces vamos a ver las preguntas de la que nos toca las 55 55 de acá estas sí que son las que preparé ya las de antes estaba improvisando aquí pensaba que Juan iba a ver hasta la 15 ya entonces aquí la pregunta la primera pregunta de hecho lo vieron conmigo lentes así que están son unos cracks en lentes unos cracks y unas cracks a mí se me olvidan los nombres de las lentes bueno que es que tengo un lindo que se me chau que le vaya bien Vicente ¿qué me decían? a mí que sí me dicen que se me olvidan sobre las lentes ¿biconvexas? ¿alguien se acuerda cuáles son las biconvexas? son las dos ¿no? sí son dos es así o así oh perdón el dibujo no me refiero a que las biconvexas no son ambas al mismo tiempo ah no biconvexas es esta o esta o sea al final como que tienen biconvexas porque el convexa es como un solo lado así o así dependiendo de cual sea por eso le estoy preguntando pero al final biconvexas que tiene esto tiene dos como dos C es decir tiene dos C pero ¿cuáles son las biconvexas? ¿o cuáles son las convexas? ¿alguien se acuerda? ¿las lentes biconvexas? sí o sea son esas como como para imaginarse son esas que están los lentes como que están como en la micro pero como que son como dijiste son los dos para eso ¿no? no 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 nosotros déjenme revisar algo que no le quiero decir algo equivocado en realidad un segundo aquí está perdón chiquillos que ya sí sí lo sabía pero no quería son estas de acá ya estas son biconvexas ya al final b es porque tienen literal dos esta es una esta es la otra dos b pero eso así se refería con b o lo pueden llamar convexo lentes convexo o biconvexo biconvexo es lo más acertado entonces entonces ¿qué es lo correcto afirmar en base a los lentes biconvexas? ¿qué tal? ¿la e? ¿la e? ¿qué tal? Imágenes derechas de cualquier tamaño. No necesariamente. O sea, a ver. Los lentes biconvexos recuerden que al final generábamos imágenes reales y virtuales. ¿Ya? Generábamos de los dos tipos de imágenes. Los cóncavos o bicóncavos. Generábamos solo imágenes virtuales. Entonces, por ejemplo, la C no podría ser. Y a ver que eso es propio de los cóncavos o bicóncavos. Las demás tampoco pueden ser. Porque al final solo dicen que muestran, por ejemplo. La B, por ejemplo, dice solo imágenes reales. Tampoco. Porque los biconvexos, claro, muestran imágenes reales y virtuales. ¿Ya? Y solo imágenes invertidas de mayor tamaño. Solo imágenes derechas de cualquier tamaño. No. Porque por lo mismo. Al final como que tienen mucha variedad. Al final los biconvexos. Entonces al final lo único que pudiésemos firmar aquí es la A. Imágenes reales y virtuales. ¿Ya? Eso es de memoria en realidad. Quizá un tip para aprender como todo esto. Aprender como los ejemplos. O en qué aplicaciones diarias nosotros vemos todo este tipo de espejos. De espejo o lente. Quizá ahí es más sencillo. Los biconvexos, no sé, son las lupas. Por ejemplo, los biconvexos es cuando el elemento está entre el foco y... O, por ejemplo, cuando tenemos un biconvexo y el objeto está muy cerca. Una lupa. ¿Ya? Entonces ahí lo pueden relacionar. Quizá sea un buen tip. Eso. No sé si tienen dudas. Yo sé que tengo que repasar. Esto es muy bien. Sí. Esto es importante. Si fijo van preguntas del lente. O, bueno, espejo. Si fijo van. Tienen que vendérselo de alguna forma. Por eso les aconsejo, claro, que asocien los conceptos a los ejemplos. En la vía cotidiana. Y ahí puedan... Aprendérselo. Bueno. Vamos con la siguiente. Dice, el sonido emitido por la tecla de un piano pasa del aire al agua y después al cemento. Cada medio con temperatura y densidad constantes. Si se grafica la velocidad de la onda, eje vertical versus el tiempo, eje horizontal. ¿Cuál de los siguientes gráficos representaría mejor la situación? Ya, entonces nosotros pasamos de... Bueno, es sonido, ¿cierto? Y pasa del aire. Luego pasa al agua. Y después pasa al cemento. ¿Ya? Y nosotros tenemos un gráfico. ¿Ya? Y este gráfico es... La velocidad. El tiempo. ¿Ya? Entonces. Ya con esta información ustedes pueden decir qué tipo de gráfico es. ¿Sí? Voy a mostrar abajo. Bueno, destacar también... Que... Claro, si nosotros vamos pasando medios más densos, el sonido se propaga mejor. ¿Ya? Entonces. Les voy a decir la respuesta en realidad. O no sé si alguien quiere decir. ¿Cuál era el eje griega y el eje? Ignoría en el texto, por cierto. Por cierto. Bueno, no sé tanto. El eje Y es este y representa la velocidad. Y el eje X representa el tiempo. O sea, al final, ¿cómo va variando la velocidad en el tiempo? Sería la B, ¿no? La B dices tú. Yo la E. La E. ¿Ya? Déjame ver. Vele el dedo. Y ojo, la temperatura y la densidad son constantes. En cada medio. Entonces tenemos agua. Luego pasa que a aire. ¿No es aire primero? Creo que sí. Creo que sí. Aire, agua. Sí. Aire, agua. Y... Después cemento. Sí. Entonces, como yo les dije. Cemento. Si nosotros tenemos más densidad, el sonido se propaga mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene mayor densidad aquí? ¿El cemento tiene más densidad? Si nosotros organizamos la densidad, la densidad del cemento es mayor a la densidad del agua. ¿Cierto? Y eso es mayor a la densidad del aire. ¿Sí? Al final, la densidad es como, literal, como qué tan denso, qué tan contundente. Por ejemplo, un bloque de cemento es mucho más denso, contundente. Eso se refiere como la densidad en sentido práctico, en realidad. El agua, claro, es más densa que el aire. ¿Sí? A nosotros nos cuesta mucho movernos en nadar en agua. ¿Sí? Pero en nadar en el aire no nos cuesta mucho. ¿Ya? Imagínense nadar en cemento. Imposible. Entonces, al final, ahí es como que podemos relacionar las densidades. ¿Ya? Y dado que, claro, al principio tenemos una mayor densidad, el sonido se propaga mejor, ¿cierto? Por lo que por ende va a más velocidad. Un segundo, esto va a... Debería ir a una mayor velocidad. Déjenme... Ya. No, al final, a ver. Entonces, estamos separados. Tenemos velocidad. Tenemos... La densidad constante se propaga mejor. Tengo velocidad. Es la D. No, 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 no. Es la C. Es la C. ¿Ya? ¿Y por qué es esta? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cómo? Es la C. Sí, no. Es porque... ¿Puedo ver la densidad de arriba? Sí, sí, sí. Por favor. Ahí. Cuando dice que se refiere a la densidad constante... La densidad constante es como que en el medio, o sea, donde está... Por ejemplo, el cemento, al final, tiene una densidad. En el inicio y al final, tiene una densidad igual. O sea, al final, es como que... Eso. En el agua lo mismo. Tiene una densidad constante. Ya entendí por qué. ¿Por qué crees que la C? Porque... Porque al ser constante, no debería fluctuar, pues. Y siempre debería ir a una misma velocidad, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo... Cambiar de medio, inmediatamente cambia de velocidad. Sí. Entonces, ahí podríamos descartar, por ejemplo, la B, la A, la E. Y la última. Esa es son todas. Descartamos y nos queda entre la C y la D. Le diré que era la velocidad, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, ahí está. Y claro, sí. 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 Porque, claro, primero pasa por aire, ¿cierto? Luego pasa por agua. Y luego pasa por cemento. En el cemento, al final, se propaga mucho más fácil. Porque tiene una... Es más denso. Por ende, al final, tiene más velocidad. ¿Sí? Sí. Así pasa con el sonido, al menos. ¿Ya? Nosotros, si quisiésemos nadar como en cosas más densas, nos va a costar más. Y el pulsonío se propaga mejor en medios de mayor densidad. ¿Ya? Eso. Eso es un punto importante a la estalera. Ya. Sigamos entonces, chiquillos. Quedamos un poquito justo con el tiempo. Ya. Esta es, yo creo que es una pregunta sencilla. Esa es literal, relativamente sencilla. Lo voy a hacer. Uno de los grandes experimentos realizados en la física fue llamado el experimento de la doble rendija de Thomas Young. En esta experiencia, ondas lumínicas lograron atravesar dos pequeñas rendijas provocando un padrón de interferencia en una pantalla P. ¿Ya? Se muestra una onda que incide sobre una superficie con dos aberturas. ¿Ya? O sea, viene la onda. Se refracta. Perdón. Se... De... Difracción. Difracta. Y en este punto, empieza... Claro, tiene un nuevo foco de onda. Y, claro, comienza... Y aquí hubo un fenómeno de interferencia. Y, claro, el fenómeno de interferencia provoca que, al final, ciertas ondas se anulen. ¿Cierto? Y como es luz, la anulación de luz es oscuridad. Entonces, al final genera ciertos patrones de oscuridad por este efecto de la interferencia. ¿Sí? Entonces, lo que nos piden es que la relevancia de este experimento fue demostrada que la luz se comporta como? Onda, ya que es capaz de interferirse. Onda, ya que es capaz de refractarse. Partícula, ya que es capaz de reflectarse. Partícula, ya que es capaz de foralecerse. Y partícula, ya que es capaz de atravesar la renda. ¿Cuál tienen ustedes que es la correcta? Yo puse onda porque es capaz de interferirse, creo, o reflectarse. No me acuerdo. Esa, esa, esa. También puse onda. Sí. Porque recuerden que la refracción es cuando pasa a un medio, ¿cierto? A un ángulo. Y luego a otro medio. Y tiene un ángulo distinto. Ah, ya. Entonces era interferirse, no refractarse. Claro. Profe, yo tengo una duda así con él. Me acuerdo. ¿Por qué ese experimento prueba que es onda y no prueba que es partícula? Ya. Por el tema de la... No sé si se acuerdan del fenómeno de la nulación. De la suma de ondas. Cuando nosotros sumábamos una onda que era... A ver. Si yo grafico una onda. Así. Ya. Y por ejemplo, hay otra onda que está en fase con la misma. Y si yo se la sumo. ¿Qué pasa? Me genera una onda, pero que es más grande. ¿Ya por qué? Porque están en fase. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando estas ondas están desfasadas? O sea, como que este punto no calza con este punto, sino que están un poco corridas una respecto a la otra. Se empiezan a anular. Y ahí eso es como un efecto... Al final este es el efecto de interferencia entre la onda y por eso provoca que en ciertas zonas no haya luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la onda se anula. Imagínate, tengo una onda que es así. ¿Ya? Y abajo... Tengo otra onda que es... Así. Es... Déjeme dibujarla. Es... Así. Y yo al sumar esta, me va a generar ¿qué? Una recta. ¿Por qué? Porque están desfasadas. Ah, ya siento. Eso. Gracias, profesor. Ya, perfecto. ¿Todo entendiendo, chiquillo, cierto? Sí. Ya, perfecto. Pasemos a la siguiente. Vamos, vamos, vamos. 58. De hecho, para un cuerpo que cae libremente, ¿qué distancia recuerde cuando pasan 30 metros por segundo a 40 metros por segundo? ¿Alguien la hizo? Creo que la hice, pero no me acuerdo el resultado. Ahí había que tener en cuenta la fuerza de gravedad de la Tierra, ¿o no? Algo así. Yo la hice con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya. No la... No entra, pero si quieres la hago igual. Porque cinemática se me roba. Hay una ecuación que hice lo siguiente. Es que la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, partida en 2a, va a ser igual a un delta x. ¿Ya? ¿Qué dice esta ecuación? Esto es MRUA, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, que está siendo acelerado de forma uniforme, con la misma aceleración al final. Entonces, ¿qué dice esta ecuación? Esta ecuación me está diciendo que si yo tengo la velocidad final del objeto, o sea, un objeto que se está moviendo en una recta horizontal, un objeto que queda libremente, ¿cierto? Con una aceleración constante. Es importante eso de la aceleración constante. Y luego tengo la velocidad final, o la velocidad... Sí, la velocidad... Perdón, la velocidad inicial es la velocidad cero, y la velocidad f es la velocidad final. ¿Cierto? Y tengo una aceleración constante. Me va a entregar en qué posición va a quedar el objeto. Porque recuérdense que delta x es xf menos x es cero. Que sería la posición final menos la posición inicial. Entonces yo aquí puedo despejar, por ejemplo, la posición final. Y obtener la posición final. ¿Sí? Entonces, yo en esta ecuación, yo sé que cuando un cuerpo cae libremente, este cuerpo está siendo acelerado por una aceleración, que es la aceleración de gravedad. ¿Cierto? Y esa aceleración al final es uniforme. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, yo considero que el objeto... Perdón. Ya, sí. El objeto empieza a caer, ¿cierto? Y... A ver, vamos a hacerlo aquí mejor. El objeto empieza a caer. Y... Ya empieza a caer y va en esta dirección, ¿cierto? Con una aceleración igual a la aceleración de gravedad. ¿Cierto? Hacia abajo. Que es constante al final, porque la aceleración... La gravedad es constante. Si se dan cuenta, notan la velocidad final e inicial. La velocidad final es de 40. Y la velocidad inicial es de 30. Entonces, simplemente reemplazar valores. ¿Ya? Y el delta x, pudiésemos considerar que el x cero es cero. Ya nosotros partimos desde el punto cero. Y así empezamos a bajar. ¿Sí? Empezamos a bajar hasta una velocidad... Hasta una posición final. ¿Ya? Entonces, al final, reemplazar datos. Y nos quedaría 40 al cuadrado... Menos 30 al cuadrado... Partido en 2 por 10, que es la aceleración de gravedad. Va a ser igual a... X y F. ¿Ya? Y yo al resolver esa ecuación... Me queda que... X y F es 35. 35 metros. Sería la c. ¿Sí? Al final, lo que tenían que saber era esta ecuación que está acá. Con esa ecuación, yo ya lo podían sacar. Pero, como insisto, esto no entra tampoco. Yo me derrubaba, no entra. Es que, para este año, lo que pasa es que rebusieron mucho los contenidos. Entonces, muchas cosas que antes entraban el año pasado, ya no entran. Entonces, estamos... Es por eso. ¿Ya? Hay como un pequeño problema ahí. Pero, más que nada, para conocimiento general, que pueden ocupar esta ecuación cuando estamos hablando de M, R, U, A. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Hay que reemplazar la ecuación, no. No es difícil. Al igual, también se puede aplicar esta ecuación para... Cuando tenemos un género que va acelerándose de forma constante o de forma uniforme, en un... No sé, en un plano. Ya, un auto que va acelerando, va acelerando, ¿cierto? De forma de manera uniforme. Voy a borrar. Oh, esto está muy largo. Yo creo que dejémosle pasar. Pero les voy a dar la respuesta, ¿verdad? ¿No? Es la C. ¿Ya? Ahí para que la puedan revisar después. Es la C. ¿Ya? Está muy largo y no... Tenemos poquito tiempo. La 60. Esta es entretenida. Dice... Un reloj que ha dejado caer desde cierta altura. Ya tienen un reloj. Que se deja caer desde cierta altura, ¿cierto? Cuando la rapidez de este es de 100 metros por segundo, el reloj se encuentra a los 200 metros de altura. Ajá. Entonces, eh... Y justo en ese momento suele alarma el reloj. Si se hace una suposición de que la densidad del aire y la temperatura no varían entre la superficie y los 200 metros de altura, entonces, el sonido del reloj que llegará al suelo en un tiempo, ¿de cuánto? Consideren la velocidad del sonido como 300 metros por segundo. ¿Qué piensan ustedes? La C. ¿Moyor que el tiempo que tardará en caerlo? Oye, igual es complicado de corroborarlo. Pero no la sé. Uy. Uy. ¿Alguien más? Pero no importa, no te preocupes. Si lo vamos... A ver cómo se hace. Sí. ¿No? Ya. Entonces, ya... Dígame. ¿Sería menor a 0.5? No, tampoco es menor a 0.5. Lo voy a resolver. Gracias por... Gracias por decir para Vicente. Ah, entonces te digo que es la B. Es la B, sí es la B. Pero ¿por qué la B? Vamos a verlo. Ya tengo el reloj... ¿Cómo? Por descarte. Bueno. También funciona. Si yo hago la alternativa correcta. Ya yo tengo el reloj, ¿cierto? Y este reloj está a 200 metros. ¿Cierto? En la altura de 200 metros. Entonces, este reloj va a 100 metros por segundo. ¿Sí? Y cuando llega a esta altura de 200 metros, suena la alarma. ¿Cierto? Entonces ya dejamos de preocuparnos del reloj y ahora nos preocupamos de la onda. ¿Cierto? De la onda del sonido. Entonces la onda, por ejemplo, se propaga así... Hasta el piso. ¿Sí? Y al final lo que queremos calcular es que a qué velocidad... Perdón, ¿cuánto tiempo se demora en llegar al piso la onda? Entonces, si nosotros sabemos que la velocidad del sonido, en este caso, es de 300 metros por segundo, tenemos que son 300 metros por segundo, ¿cierto? Y yo quiero calcular los segundos. Entonces, multiplico por... por la cantidad de metros. Es 1 partido en 200 metros. Ah, bueno. Eso es 1 partido en metros. Ahí sí. 1 partido en metro. ¿Ya? ¿Y por qué lo hice así? Bueno, porque analicé la unidad en realidad. ¿Ya? Yo sé que la velocidad es igual a distancia partido por tiempo. ¿Sí? Entonces aquí yo quiero despejar el... Bueno, tengo la velocidad, ¿cierto? Quiero despejar el tiempo. Entonces, quería t igual a distancia partido en velocidad. Y ahí debería dar. Da, ¿cierto? Debería ser 200 dividido entre 100 y eso da 0666. ¿Ya? Sí, ahí da. Entonces, con esa ecuación yo digo el tiempo va a ser igual a qué? A distancia que son 200 partido entre 100 que es la velocidad con que va la onda al final. Y ahí saco lo segundo. Y eso es dos tercios. ¿Y cuántos dos tercios? Un valor entre 05 y 1. Específicamente 0666. 0666 periódico. O 06 periódico. ¿Sí? Al final era... Yo no lo veo como la ecuación, ¿ya? Esta ecuación de acá ¿cómo la pueden sacar? De las unidades, simplemente. Si se dan cuenta 300 es metros partido por segundo y metros que es distancia y segundo es tiempo. Entonces, ya con la unidad de la velocidad ya pueden saber cuál es la ecuación. Entonces, no es necesario quizás hacer aprenda de memoria. De hecho, si se dan cuenta en la parte de acá que hice al inicio esta zona de acá yo lo que hice fue simplemente como cancelar las unidades. Quería cancelar los metros con los metros y me queda en 1 partido por segundo me queda 300 partido en 200 por 1 partido por segundo y yo quiero segundo entonces lo tengo que invertir tengo que invertir la fracción y me quedaría en 200 partido en 300 así y eso y eso 2 tercios porque simplificamos por 100 ¿sí? ¿cuántos quedan quedan 10 minutos? vamos a estar donde alcancemos no sé si tienen alguna duda específica que es también importante como alguna pregunta que la dejo estaba como en el ensayo que han querido como revisar ahora la del resort la del resort hagamos la del resort en la 62 ah ya esta es esto la tenía bueno para mí me resulta en técnico esto es energía nuevamente ¿ya? ¿se acuerdan que les comentaba que aquí hay una pelotita entonces nosotros tenemos energía energía potencial y la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura ¿ya? la masa la pelotita por la gravedad por la altura donde se ubica donde está la pelotita ¿ya? entonces cuando está acá tiene la máxima energía potencial después empieza a bajar empieza a bajar y empieza a ganar energía cinética energía cinética y ahí aquí es donde tiene la máxima energía cinética ¿sí? se va con energía cinética y se encuentra con la con el resorte ¿ya? y el resorte tiene una una energía que se llama energía potencial elástica ¿ya? entonces la energía potencial elástica va a poner P es un medio por la constante del resorte ¿cierto? por lo que se forma el resorte al cuadrado si esa es la energía potencial elástica lo que se forma el resorte es literal ¿cuánto se desplaza este resorte? o sea por ejemplo se desplazó esta distancia la presencia chocó y el resorte se contrajo y se desplazó esa distancia entonces esa es la la deformación el delta x recuérdense que es posición final menos inicial ¿ya? ¿esto al cuadrado? si está al cuadrado que al final sería xf menos x x posición inicial al cuadrado o al final claro eso se hubiese traducido como una x no como cuánto se forma porque pudiésemos considerar la posición inicial como cero no sé cuánto se forma pero le pongo un delta x por 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 ponerle el delta x en realidad porque puede puede ser otra referencia no sé entonces ya con estas dos ecuaciones si se dan cuenta nosotros sabemos que la energía se conserva ¿ya? entonces ¿qué pasa? que nosotros podemos igualar aquí podemos igualar energía potencial con energía potencial elástica energía potencial e igual a energía potencial elástica ¿cierto? ¿y cuánto nos quedaría esto? nos quedaría mgh va a ser igual a un medio por la constante del resorte por delta x cuadrado simplemente estamos igualando las ecuaciones de arriba ¿ya? entonces ¿qué me están pidiendo? me están diciendo hoy no leí la pregunta y estaba como contestándola perdónenme perdónenme no me pararon dice una masa M se deja caer por una rampa sin roce ya tenemos al final es como el dibujo se ve más claro tenemos esta pelotita que está bajando sin roce ¿cierto? con una altura H ¿ya? al final de esta hay un resorte que sufre compresión máxima x debido al impacto de la masa sobre él ¿ya? se comprime este x que yo les comentaba entonces exige la aceleración degradada ¿cuánta es la energía potencial elástica cuando el resorte está comprimido x medios? ¿ya? eso es lo que nos piden ¿sí? entonces nosotros queremos encontrar la energía potencial elástica cuando el resorte está comprimido x medios ¿ya? y eso lo podemos dejar en función de la energía potencial porque al final nos piden que lo dijimos en función de H ¿sí? y nosotros sabemos que la energía potencial tiene el H la altura al final de donde viene la pelotita entonces no sé si están entendiendo chiquillos sí ya perfecto ¿cómo Vicente? no nada sí no sé quizás no está entendiendo está estoy medio con medio cansado igual ¿estás cansado? ¿estás agotado? sí no me voy a vacunar ah ok ánimo déjame leer nos quedan cinco minutos cinco minutos más y los dejo libres de hecho vamos a alcanzar este y otro más yo creo entonces si tenemos esta ecuación de acá nosotros podemos reemplazar equivalores tenemos que el resultado está comprimido x medio entonces si yo puedo reemplazar este delta x podemos delta x medio o x medio ¿ya? entonces lo voy a hacer acá arriba no es que haría a ver es que para que yo reemplazar el x medio yo tengo que multiplicar aquí por un valor tengo que multiplicar por uno partido por cuatro ¿sí? ¿por qué multiplico por uno partido un cuatro? porque yo sé que al multiplicar por uno partido un cuatro este término de acá se me va a convertir en delta x cuadrado partido un cuatro ¿ya? y que es cuatro es dos al cuadrado entonces nos va a quedar delta x partido en dos y todo eso al cuadrado ¿sí? entonces yo sé que al multiplicar la ecuación por cuatro voy a poder ingresar el x medio que me están pidiendo que se deforme el resorte y claro como yo tengo que multiplicar a cada lado esto también lo tengo que partir en cuatro ¿sí? entonces al final la ecuación me quedaría m gh partido un cuatro va a ser igual a un medio por la constante por x medio y todo eso al cuadrado ¿ya? entonces aquí ¿qué podemos rescatar? que claro aquí tengo la expresión es un h que nos pegan entonces sería la letra entonces cuando al final para concluir el resorte cuando se deforma x medio yo tengo esta energía al final potencial ¿sí? o sea al final es como la energía potencial elástica pero en función de la altura ¿ya? o sea tengo la altura metida aquí pero en realidad esta sería la potencial elástica ¿sí? sí ya espero que la haya entendido Chillo sí ya igual es como es duro en realidad como pensarlo así de esta forma yo tengo experiencia pero ¿qué pueden hacer ustedes? no sé ¿qué piensan sobre esta pregunta? no sé ¿está muy difícil? ah eso yo creo que hay que saber los medios para resolver ¿no? sí en física sí o sea más que nada es como entender el problema ¿ya? si se encuentra yo al principio empecé a entender cómo funcionaba todo esto planteé las ecuaciones y luego empecé a hacer relaciones entre las ecuaciones y de hecho hice esta relación igualé la energía porque sé que la energía al final no se pierde porque no hay no hay roce ¿sí? si hubiese roce al final esta energía no serían iguales pero no hay perdón si no hay roce esta energía no serían iguales porque se perdería por roce por calor probablemente pero como no hay roce al final estas energías son iguales se mantiene la energía y yo puedo decir ah ya hago esta relación multiplico para allá para acá y llego al resultado que quiero esa es como la metodología al final que seguí ah ya primero entendemos problemas luego entendemos problemas planteamos las ecuaciones y después de plantear las ecuaciones hacemos relaciones entre ellas para poder llegar al resultado que queremos eso a ver vamos por una más o no yo creo que ya estamos mucha perdón chiquillo intenté ser lo más claro posible ¿qué más? ah si se entendió ¿se entendió? si si se entendió ya ya perfecto que no sé que igual eso es como que quizá me enredo mucho pero eso intenté también eran muchas más preguntas si quieren si quieren les puedo dar la alternativa no sé si les tenga y me pueden preguntar por el whatsapp si prefiero por el whatsapp más que por el correo pueden por el correo no tengo problema ya les puedo dar la alternativa para que la revisen para que la revisen ustedes si tienen dudas me escriben y me dicen oye necesito ayuda con esto ok entonces esta ya se las dije la 59 era la C esa era la C luego la 61 era la E todas la 62 era la A la 63 era es la C solo lo más acuido era la C 64 E todas 65 esa es 65 esta de acá es la D si me estoy subiendo 66 es la E 67 es la B es la 68 es la piloto la E la 69 B y la 70 la C la verdad no la hemos visto entonces no la pudiésemos ver estos ejercicios de acá son entretenidos de hecho yo lo hice también eso ya eh tengo que pasar lista lo chiquillo yo con esto voy a quedar libre espero que les haya gustado les haya su idea una clase distinta de revisión a ver para la otra ocasión porque probablemente tengamos que hacer otra revisión de ensayo eh traigan dudas ya digan oh mira si viste en esta pregunta me costó mucho respondamosla ya yo pensaba esto y ahí vamos vamos conversando y vamos resolviendo quizás mejor la duda eh y por otro lado eso que me le iba a decir algo más le iba a decir una profesión vamos a buscar preguntas si si o sea si no pero yo les decía como para el otro para el otro ensayo cuando tengan otro cuando lo reviso si eh y quiero que el otro ah ay no se motiven por el tema de que si no sabían tanto porque también no hemos visto toda la materia así que eso sigan dándole sigan dándole sigan ejercitando que al final el ejercicio les va les va a ayudar a mucho insisto si tienen dudas no me han llegado dudas si tienen dudas eh háblenme eh no tengo problema en intentar ayudarlos yo creo que el otro profe tampoco y eso sigan estudiando ¿en los papás alista nomás? ¿Vicente? ¿está acá? Anastasia gracias por venir Chiquillo ¿cómo? Leo Márquez ah Leo Manuel Márquez Miguel Oscar Vibre ¿no? ah no sé bueno Oscar vino y se fue bueno lo voy a dejar presente en uno dos tres quizás se tuvo que ir antes y eso para son todos profe dígame eh es que a mí me pasó que la clase anterior no pude asistir pero como que mandé justificativas que tuve que hacer trámites por mi práctica que yo salí de un técnico ya y y y y por eso no alcance a venir la clase anterior no sé si eso igual queda ausente o con el justificativo me ponen presente no o sea si lo quería preguntar si lo enviaste si lo enviaste por correo deberían leerlo y deberían ponerte presente o justificado en realidad justificado más que presente pero al final como que estuviese presente en cualquier caso si es que envía un correo y que te avisen cuando lo hayan hecho para que para que confirme quizás mejor porque eso lo ve la gente de la administración y al final como que yo vengo a la clase y y preparo la clase y todo eso pero eso yo chiquillo que estén bien espero no hay que estén bien gracias que estén bien igual